¿Qué es el Domingo de Gaudete? Y al encender esta luz vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de vivir siempre gozosos, alegres, sabiendo que Jesús viene a nuestro encuentro, sabiendo que Jesús camina con nosotros, sabiendo que Jesús está siempre a nuestro lado para ayudarnos, auxiliarnos, fortalecernos y salvarnos. Por eso vamos a encender con esta fe y con esta esperanza esta tercera vela, pidiéndole al Señor que aumente en todo la alegría. Cante con gozo, con ilusión, gracias a Dios Señor. Cante con gozo, con ilusión, gracias a Dios Señor. Cante con gozo, con ilusión, gracias a Dios Señor. Cante con gozo, con ilusión, gracias a Dios Señor. Cante con gozo, con ilusión, gracias a Dios Señor. Cante con gozo, con ilusión, gracias a Dios Señor. Cante con gozo, con ilusión, gracias a Dios Señor. Cante con gozo, con ilusión, gracias a Dios Señor. Cante con gozo, con ilusión, gracias a Dios Señor. En aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga dos túnicas, que dé una a la que no tiene, ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que lo bautizara y le preguntaba, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizás Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatar las correas de sus andalas. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el viento en la mano, para separar el trigo de la paja, guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nube. Palabra del Señor. ¡Gloria al Señor! Dentro de este tiempo de adviento, celebramos el tercer domingo y en él celebramos el domingo del gozo. Por eso se cambia el ornamento, el color del ornamento, ¿verdad? Porque es un color intermedio entre el blanco, que es la fiesta, y el morado, que es el tiempo de preparación, que significa la preparación. Entonces, por eso, hasta el ornamento se manifiesta que continuamos el tiempo de adviento, pero también estamos llenos de gozo, porque la salvación es próxima. Por eso este domingo se le conoce como domingo de gaudete. Gaudete significa gozo. Nosotros, en este domingo, tenemos que reflexionar cómo estamos viviendo nuestra vida. Y como cristianos, tenemos que aprender a vivir llenos de gozo. Tenemos que aprender a vivir nuestra vida lleno de alegría. Y la alegría, el gozo, tiene que ser una actitud personal en nuestra vida. A veces nosotros nos damos licencia para vivir a reyes, para vivir a marcar, ¿verdad? Y vivimos de poco, cada poco, amigos. Un cristiano no puede vivir triste y malgrineado. Tiene que ser característica de todo cristiano el vivir alegre, el vivir gozoso. ¿Por qué? Porque nuestra alegría depende del encuentro que hemos tenido con Jesús. Y como yo he tenido ese encuentro con Jesús, y como yo soy templo y sagrado de la Santísima Tranquilidad, y el Señor vive en mí, por lo tanto yo tengo que aprender a manifestar esa alegría, ese gozo que el Señor me regala. Las circunstancias externas de nuestra vida no nos pueden amargar, no nos deben amargar la existencia. Tenemos que aprender a vivir felices, a vivir contentos, a vivir gozosos. No seamos como la derecha que la mueve el viento según sople. No, nosotros tenemos que vivir siempre gozosos, confiando en el Señor. Aún en medio de las turbulaciones, aún en medio de las preocupaciones, aún en medio de los problemas, el gozo tiene que permanecer en nuestro corazón porque el Señor no se mueve, porque el Señor no cambia. Porque si yo tengo al Señor en mi corazón, pues el Señor es el que me da a mí la estabilidad, y es el que me mantiene siempre contento, es el que me mantiene siempre feliz. Nosotros continuo y constantemente votamos la gorra por cualquier cosa y nos damos licencia para estar arrechosos. No deberíamos de actuar de esa manera, porque no es conforme a nuestra fe, no es conforme a la fe que profesamos. Nosotros tenemos que estar siempre contentos, siempre gozosos, que hay situaciones adversas en nuestro entorno, que hay situaciones difíciles fuera de nuestra vida que nos preocupan, que eso es una cosa, pero esas preocupaciones no nos tienen que robar nunca la alegría, no nos tienen que robar nunca el gozo, porque la fuente, el motivo de nuestro gozo, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y cuando yo vivo de una manera contraria a la felicidad, contraria al gozo, eso es signo de que no estamos viviendo en el Señor, que no estamos viviendo en la confianza en Dios, sino que al contrario, nos estamos moviendo según las circunstancias y situaciones que nos toca vivir. Todos pasamos y tenemos que afrontar momentos difíciles en nuestra vida, pero los momentos difíciles en nuestra vida no tienen por qué robarnos el gozo ni la alegría. Tenemos que aprender nosotros a manejarnos en medio de estas dos situaciones. Aunque hayan situaciones adversas en nuestro entorno, en nuestro interior Dios siempre se mantiene vivo, Dios siempre se mantiene estable y es la causa de nuestro gozo. Por lo tanto, las situaciones pequeñas, externas, no pueden venir a destrozar la estabilidad que Dios nos ha dado, el gozo y la alegría que el Señor siembra en nuestro corazón. Por eso, aprendamos nosotros a vivir gozosos. No nos demos licencia para vivir tristes, afligidos y amargados. Miren, cuando nosotros nos damos licencia o permiso para vivir tristes, aconfogados y amargados, no solamente nos amargamos la vida nosotros, sino que también le amargamos la vida a los que están en nuestro entorno. Le hacemos más difícil la vida a los que nos rodean. No le robemos la paz a la gente. No le robemos la tranquilidad a las personas que nos aman. Porque desgraciadamente, quienes tienen que padecer nuestro mal tiempo y nuestro mal carácter, son los que nos rodean, las personas que amamos. Pero nosotros continuamente nos damos permiso para venir a amargados. Y de todos los que amamos, hasta del punto, hay que aprender en este tiempo que se nos invita a prepararnos para la llegada del Señor. Hay que cambiar de actitud, hay que cambiar de mentalidad. Y aprendamos a vivir nosotros en el gozo del Señor, en la alegría de Jesucristo. Y no dejemos que nada ni nadie nos robe la paz, que nada ni nadie nos robe la alegría. Por otra parte también, querido Evangelio, que hoy escuchábamos, Juan el Bautista nos daba algunas pautas para vivir verdaderamente este tiempo de preparación. Y le preguntaban a Juan el Bautista, a la gente, ¿qué debemos hacer? Y Juan el Bautista nos invitaba a practicar la calidad y la justicia. A un grupo de gente que le preguntaba, le dijo, el que tiene dos únicas, que le dé una al que no tiene. Hay que ser generosos, hay que aprender a compartir. A veces a nosotros nos cuesta compartir. Y a veces tenemos más cosas de sobra, tenemos cosas extra que ni siquiera usamos. Este es un tiempo oportuno para limpiar nuestro ropero y empezar a practicar la generosidad, a sacar todo aquello que no usamos y compartirlo con quien sí lo va a necesitar, con quien a quien sí le va a servir. No nos apeguemos a las cosas materiales. A veces tenemos un montón de chuches en la casa que lo único que hacen es estorbarlo, porque no los usamos ni los vamos a usar. Aprendamos a tener ese desprendimiento y a vivir con lo justo y lo necesario y lo que en realidad necesitamos. Pero no tengamos cosas innecesarias en nuestra vida. Hay que ser calitativo, hay que ser generoso y compartir lo que tenemos. Otro grupo también le preguntó, ¿y nosotros qué hacemos? Pues el que tenga comida también, que la comparta, que haga lo mismo. Aprendamos a ser generosos, compartamos de lo que tenemos. No seamos tacanos. No seamos tacanos. Esa ropa guardada ese va a poder ir y no le va a servir ni a usted ni a nadie. Y ahorita que está buena, podría ser de mucha utilidad para las personas que la necesitan. Por eso hay que aprender a poner en práctica en este tiempo de atento, como preparación para la Navidad, la generosidad, la caridad. Seamos calitativos y compartamos. No esperemos que las cosas ya nos firman para compartirlas y regalarlas. Compartamos ahorita que todavía tienen vida útil y de esa manera estamos ganando puntos al Señor. ¿Por qué? Porque estamos manifestando la generosidad. Porque estamos igualándonos a Dios que es generoso con nosotros, que es quien nos ha dado todo lo que tenemos. También un grupo de republicanos que se dedicaba a cobrar los impuestos le preguntaron a Juan, ¿y nosotros qué hacemos? Pues no cobren más de lo que deben, cobren lo que tienen que cobrar. Y eso es parte de la justicia. También nosotros tenemos que aprender a dividir la justicia. Un grupo de militares le preguntó también, ¿y nosotros qué? No extorsionen a nadie, ¿ah? No extorsionen a nadie. También nos invita a practicar la justicia. Y esta también tiene que ser una actitud en nuestra vida como cristianos. Dentro de nuestro proceso de conversión tenemos que practicar la calidad y la justicia. Y a veces nosotros somos bien injustos en nuestra vida. A veces los padres de familia son injustos. Son injustos porque solo le dan cosas materiales a los hijos y no les dan el amor. A veces los esposos son injustos con sus esposas porque no las hacen sentir amadas. Simple y sencillamente la quieren como la esclava de la casa, que lava, que plancha, que limpia, que hasta ahí no más. Pero no hay un reconocimiento, no hay un agradecimiento, no hay una manifestación de gratitud con aquella persona. Y eso es una injusticia también. Porque dentro de la familia también se vienen grandes injusticias. Y cuando el esposo no es agradecido con la esposa es una injusticia. Cuando la esposa es una esposa de unión a que se queja hasta del gusto. Esa actitud también es una actitud de injusticia. Porque teniendo tantas cosas para vivir agradecida, para vivir contenta y feliz, y que se pase quemando todo el tiempo, es un acto de injusticia dentro de los amos. Los chavalos también a veces pueden ser injustos en la casa. Cuando miran que hay trabajo y no lo hacen, cuando miran que hay necesidades de lograr y no ayudan, es una gran injusticia también para todos los padres. Porque los padres se cansan, la mamá se cansa de dar un plástico, el papá se cansa de estar trabajando. Pero a veces nosotros los hijos somos inconscientes y no tenemos la capacidad de colaborar en nuestro hogar. Hay que aprender a practicar también dentro de nuestra familia la justicia. A veces somos injustos con nuestros vecinos, porque somos malos vecinos. Vivimos complicándole la vida al vecino, por cosas tontas que vivimos fregando al vecino. Ese es un acto de injusticia. Y nosotros como cristianos, como hombres y mujeres de fe, tenemos que aprender a vivir siempre en la calidad y en la justicia. Por eso en este tercer domingo de Adviento, pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de vivir siempre plenamente felices y que nos conceda la gracia también de vivir y practicar la calidad y la justicia desde nuestro hogar y extendiéndolo también a todos de nuestro entorno. Que la Virgen María nos acompañe en nuestro caminar y que ella nos conceda la alegría de mantener siempre a Jesús en nuestro corazón. Nos ponemos en pie y hacemos esta profesión de Jesús. Gracias. 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 Gracias.